Muy buena mi gente, aquí estoy con mi hermanito Jey Lapara Suscríbete, dale like Y comenta, aquí le dejamos algo diferente Vamos allá Joder, mire ese abrigo ahí, yo me voy a llevar ese abrigo Yo que ando así, ahorita va a hacer frío Vamos, vamos, voy Cuando uno tiene necesidad, uno coge todo lo que haces Será que yo no voy a hallar que comer Coño, pero ese no fue el que supo que me dijo que era ladrón Coño, lleva puesto como un abrigo mío ahí, déjame ver Ah, pero es verdad lo que me dijeron Lleve el abrigo mío, pero tú verás, yo lo voy a arreglar a él ahora mismo Cuidado que este va a hacer medio peligroso Aquí aparece un motillo Eso sí que me quedó limpio del abrigo Si era de semana que está ahí, está feo Porque este va a ser mío ya Tú verás lo coño, yo le voy a hacer ese ladrón de abrigo Ya, ya, a mí me lo dijeron, pero que no se apurre ahora mismo Oh, oye, acá, ese no me abrigo hoy, oye ¿Qué abrigo? Es que ese abrigo es tuyo, váyale ahí, váyale ahí Es que te va a ayudar, ¿qué te va a pasar? ¡No lo dijeron! ¡No lo dijeron! T Dans lazuna Eso tiga Aquí él no me la hallando ¡Suscríbete al canal! 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 cogelo, cogelo, cogelo toma, toma, toma oye, mira, mira, espera tu cumple eso ay, que te me suena ay, pues para, para acá ay, ay toma esto, para acá es paja, lo del domino por aquí mira, mira, toma, toma oye, como, el teléfono el tigre soy yo aquí mira, mira, mira oye, toma, tu vas allá a Dominicato, tu vas a engañar si, eh es que importa y va a venir un panito amigo que este esperando allí pero tu vas que el sabe de eso, ven, caminame no, 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 toma que el leque ha venido, que el leque ha venido da mi celular, da mi celular no, 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 lo que yo te voy a dar una traza con este ese es el pan que yo le hice a ti que es, que es, que es el pan, que es el pan ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Mueve, papá! ¡Mueve, papá! ¡Que tengo poco paciencia! ¡Quírate el abrigo! ¡Date, date, date! ¡Date! ¡Date, date, date! ¡Date! ¡Ven, ven! ¡No te vayas! ¡No te apures! ¡Eh, eh, eh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mueve! ¡Los barcos son a ti! ¡Y tú! ¡Hace rato estaba esperando tú también! ¡Hace rato te estaba esperando! ¡Pues a darle a él! ¡A mí no a él! ¡Usted tiene que darle a él! ¡Vete! ¡A ver el pantalón también! ¡El pantalón! ¡Vete! ¡Vete, vete! ¡Vete hacia ahora! ¡Vete hacia ahora! ¡Va ese de ahí! ¡Va ese de ahí! ¡Va ese de ahí! ¡Va a verlo! ¿Qué fue? ¿Tiene todo arriba? ¡Claro, yo tengo todo aquí! ¡Ven, yo lo agarro! ¡Toma, toma! ¡Toma eso! ¡Vame el teléfono también! ¡Ven! ¡Ven! Bírit Canario... De lo mío personal... ¡Siempre comentas ahí! ¡Siempre está activo! ¡Jonathan Rigar! ¡De lo mío! ¡Síganlo, Jonathan Rigar! ¡Ay que booby! ¡Ay que booby! De lo mío también... ¡Ya ustedes saben! ¡Síganlo en YouTube! ¡Reicharson! ¡Montero, Terrero! ¡De Batita mío personal! ¡El Profeta RD! ¡Fuu! ¡El duro! ¡Altita! ¡Guilo! ¡El dorado! ¡El dorado! ¡Altita también! ¡Fuuul! ¡Siempre apoyando! Y los sacatripas del humor Los sacatripas El fuerte, dile, dile Los sacatripas, amigo, el enanito Activo con ustedes Emmanuel Flow Emmanuel Flow, matero, personal de los míos Ya ustedes saben, saludito Veterano TV Veterano TV de duro, duro Fernan HD Duro también de los míos, siempre está activo Kim Montero Reinaldi, uno de los actores favoritos míos Activo conmigo Cocho HD El Cocho, ya ustedes saben, siempre apoyando Duro mío, personal El duro mío, personal DJ Dow Mío, personal Mío, mío, mío Y aquí está, vivencia de calle Vivencia de calle mío, desde Jabón Juan ¿Cómo es? Juan D Mío personal siempre, desde la capital Michelle Hernández Ya ustedes saben, Activo Dadri, Montero Montero, activo todo el tiempo Junior, de la Mata Forza Junior TV TV, duro también El haitiano sofoque Lo más bruto Siempre activo con uno Es Ronald Es Ronald R.D. Es Ronald Sí, es Ronald Sí, es R.D. Es duro, es duro, es duro Es desde para allá de San Pedro Jensi Top La oferta 20 Siempre activo Camilo Valdés Activo todo el tiempo Muchos saludos Dale, dale Erwin Erwin Ventura Mío personal Minerva Vais Volcánica Fin Mío personal Antonio Medina Mío personal Alfredo Producio Mío personal Fufi en la casa Mío personal Alian Alice Mío personal también Víctor Vicioso Mío Cacedio TV Uff Lo más fuerte de la mata Leandro De Olio Mío, mío, mío De corazón Jason Montero Uff Ese siempre está activo ahí Comentándole a uno En todos los videos En todos los videos En todos los videos Neyfri Mío personal Lody Marcelo Uff, de lo mío Siempre están activos Con la gente de uno Darling Saúl De la mía personal Edison Montero Siempre están activos Con uno Angel Luis Félix Siempre positivo Leandro De Olio También Por el tiempo Ya ustedes saben Mi gente Lo dejamos hasta aquí Gracias por el apoyo Espero que siempre Estén apoyando a uno Activen la campanita Siempre su comentario Dios los bendiga Y los quiero mucho